Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Silent Hill 2. Y seguimos en la prisión de Toluca Lake. Y recordad que llegamos a esta zona a través de la sociedad histórica y estamos descubriendo como una prisión subterránea completamente olvidada del pueblo de Silent Hill. Con este hacemos tres prisiones, la de Silent Hill que está al este del todo, la que está al norte y luego esta. Así que bueno, tres prisiones en un mismo pueblo, ¿quién lo diría? Estamos intentando buscar unas pesas que se tienen que poner en un jardín, en una historia, para el tema de equilibrar un tipo de balanza. Y seguimos, pues mira, en la de 5 hay un interrogante. Vamos a echar un vistazo por esta zona. Ronda matutina, informe de altercado C14... Ah, sí, es verdad. Esto es lo de... Mira, aquí además dice... La celda no se encontró en pruebas de que el prisión ha salido de sus celdas sin supervisión. Se recomienda una aplicación del C140. O sea, el 140... Y 777 han salido de las celdas. ¿Y cuál es la de la celda del otro, tío? A ver... De 5... No sale, ¿no? Actualización. La puerta del baño está trancada desde dentro. Estamos intentando abrirla. No se ve nada del otro lado. Cierra nocturno. Ni idea. Bueno, habrá que investigar todo esto. Vale. C4. Vale. Vale. Aquí tenemos para... Llave del bloque D. Hostia, no me acordaba yo esto. Llave del bloque D. De bloque de celdas D. Es decir... Vale, hay que bajar. Puede ser. Hay que bajar, ¿eh? Porque me parece que está bajo el tema. Está todo cerrado. Sí, será bajo, tío. Un momento, ¿qué pone aquí? He visto a alguien paseándose después de que apagaran las luces otra vez. ¿Quién de vosotros ha sido? Debo recordaros que nunca debéis abandonar vuestro puesto sin utilizar un previa. La próxima informará al alcaide. Viene un enemigo. O no. Me ha aparecido. Vale. Tenemos que ir abajo. Seguramente. Madre mía. Qué coñazo. Vale, vamos a bajar. Vamos a bajar. Pero aquí no está el bloque de celdas. ¿Dónde estoy? No, tío. Voy sin cuernos. ¿Tengo objeto clave? ¿Tengo pesas? No, no. Oh, sí. No, tengo una llave. La llave del bloque D. Esta está arriba, tío. Esta está arriba. Lo que no sé es cómo llegar ahí. Ah, bueno. Había una puerta. Ahora recuerdo. A ver. Ah, esa de ahí. Vale, vale. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¿Bloque de celdas D? No, tampoco. A ver un momento, tío. De verdad. Me estoy liando. Esa al fondo. Vamos a abrir esto. ¿Y este? Pero bueno. ¿Qué estabais haciendo? Vaya mierda de enemigos, tío. Joder. Joder. Vale, a ver. Es por aquí, eh. Madre mía. ¿Dónde está? Madre mía. Tómate, anda esto. Joder. ¿Qué es esto? Mira, munición del rifle. De fusil, de caza. A ver. Vale, tenemos que dar la vuelta. Se están escuchando... Estos enemigos que van por las paredes. Vamos a abrir esto. Esto es una cámara colchada, ¿no? Ese es el de 5. Es una lástima que no lo encontraras. ¿No deberías conocer este lugar mejor que yo? Ahora es demasiado tarde. Voy a dar un paseo. Chico, listo. Aquí tienes tu recompensa. Voy a hacer una visita a mi colega. Nos vendrá bien un buen baño. Uy, madre. Nota amenazante. ¿Qué te parece? Llave de pincho. Llave de pincho. ¿Y esto para qué coño...? Esto es un objeto punzante, ¿no? Bueno, esto supongo que servirá para... Una arma débil e improvisada. Más bien apta para forzar cerraduras. Vale, vamos a salir ahí. Aquí nada. Para forzar cerraduras. ¿Será la... La C4? Efective Wonder. Hostia. Se acerca. Sé que se acerca. Ni los barrotes ni los muros pueden contenerlo. Va a entrar. Va a entrar. Aún me queda tiempo. Puedo lograrlo. Casi... Ya casi terminado. Pero él está cerca. Puedo sentirlo. Se acerca para acabarlo. Estaba acosando... Que se acerque. Deja que se acerque, dice. Ese es el acosado, ¿no? Por el otro. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y aquí qué? ¡Ah, vale! Ah... Esta es la sala de duchas, ¿no? Exacto. Nos vamos a las duchas. Ahí es donde... Donde, digamos, se reunían los dos para pelear, ¿verdad? Bueno, no sé. Es lo que me ha dado a entender a mí. Aunque vete a saber lo que me encontraré ahí. ¡Hostia! Vaya, por Dios. Vaya dos mancos. Vale. 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 Aquí tenemos bebida. Aquí tenemos esto. Vamos a abrirlo. Tampoco es que solucione mucha cosa. Vale. Vale. Esto es... ¡Wow! Vale. ¿Esta enfermera? Ven, 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 ven. Vale. ¡Madre mía, Julio! ¿Cómo lo harías? Esas son las duchas, se supone, ¿no? Trampa. 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 Uf, mucha munición me dan aquí, ¿eh? Mucha movida me dan. Os lo dije, os lo dije, os lo digo, os lo dije. No me hicisteis caso. Él está aquí. O ya está aquí. Madre mía. A ver peleón, ¿eh? Sí, ya te digo. Esto no me lo dan por la gracia de Dios. Y tanto. Aquí va a haber un... A ver. Aquí va a haber algo chungo, tío. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Vale, ahí tenemos un paso. Es más grande las duchas que la prisión, tío. La hostia. Se acaba de parar la luz. Es brutal esta zona, ¿eh? ¿Todos estos que están en el suelo? Eh, tranquilos. Se van a levantar. Tenedlo en cuenta. No están ahí de decoración. Se van a levantar todos a la vez y me van a hacer un bucaque. ¿En serio? Vale, antes de nada. Vamos a mirar si hay algo más por aquí. ¿Qué es esto? Una nota. Ah, no. Esto era una de las placas que encontrabas en la prisión en el juego original. Me parece. Había una... Tenéis que encontrar las placas, tío. Hostias. Es verdad. Aquí son pesas. Bueno, no sé si las placas luego se tienen que usar, pero no lo dudo. Si está esto, es como un recuerdo. Vale, munición de escopeta. Eso tiene pinta de que, ah, voy a hacer algo y se van a levantar todos y me van a venir todos con todo lo que tienen. Junto con papá. No me creo un espacio tan grande para ir evitando... No creo que sea simplemente haya estos enemigos. Yo creo que va a haber algo más gordo. A ver, ¿dónde está? Venga, James. Que eres experto en esto. Ya lo sabes. No sé si me da más terror que los bichos se queden pegados ahí. Oh, my God. Obvio. Algo pasa, ¿eh? Hostia. ¿Por qué les tumbó de un golpe? No lo entiendo. Ya me está bien, ¿eh? Pero no sé por qué los estoy tumbando de un golpe. ¿Esto estaba aquí? ¿Esto? Madre mía, ¿pero qué es esto? Esta ya no, ¿no? Hostia, hostia, hostia. Cuidado, vámonos. Cúrate. Vamos. Vamos, James. Oh, my God. Madre mía. Va evasiva. No sé si había algo más por ahí. ¿Dónde estoy? Vale, voy a guardar. Madre mía. Joder. A ver. Vale, tenemos que bajar. Aquí ya lo hemos hecho todo, ¿vale? Pues venga. Al fondo. Vamos a abrir aquí la luz. Vámonos, vámonos. Cada vez es lo mejor, lo más inteligente, tío. Escaparse. Y no te muevas. Vale. Vale, vamos al patio. Nos faltan dos puertas. Las de los extremos, me parece. Vamos a guardar primero o vamos a colocar el peso. Vamos a colocar el peso. Peso pesado. Vale. El jabalí, ¿no? El jabalí era... No sé dónde era. Vamos a ver. El jabalí debería ser... Jabalí sin ojos. Ah, vale. Sí, me sale aquí, tío. Me sale aquí. Vale, pues entonces... Vale, pues entonces... Puto asco de sonidos, tío. ¿Dónde está el jabalí? Me estoy equivocando, ¿no? ¿Cómo no? Madre mía. Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Hay algo. Hay algo, hay algo. Pero, tío, ¿dónde está, loco? ¿Qué cojones? Mira. ¡Maldita sea, tío! 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 ¡Venga ya, hombre! ¡Pesaos, coño! ¿Esto qué es, tío? Como una zona de rezo, ¿no? ¡Ah, la otra placa! La otra placa del juicio. ¡Mustias! Vale. Está al otro lado. Y hay una puerta que está cerrada ahí, ¿eh? Paso de ti, tío. Paso mil veces. Eso, dale, dale. Intento darle mientras tanto desde fuera. Son muy coñazo, tío. Sois muy coñazo. ¡Hostia, cuidado! Vale. Si haces así... Ah, no. Iba a decir, haces el ataque cargado. Pero no estoy seguro. Vale. ¿Y aquí cómo entro, tío? ¡Hostia! Vale. Esto es que esto está cerrado. Eso usted tiene que entrar desde otro lado. Desde la puerta del fondo de ahí, del almacén. ¿Hay algo aquí? Sí. Domingo. Rodo Matutina. Incidente de la enfermería. 183. Asaltó al personal médico e intentó robar medicamentos. La situación está bajo control. Cierre de mediodía. Los rumores de una enfermedad se han extendido entre los prisioneros. Se ha informado a su administración. Ronda de la tarde. 130. Tuvo un ataque de tos. Se ha informado al personal médico. Cierre nocturno. No. 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 Uf. Qué zona. No hay nada aquí. ¿No había otro? O sea, habrá... O es el que he matado. El viejales siempre está listo. ¿Cómo? Vale. Solo es esto. ¿Pueden abrir las puertas? No estoy seguro. Vale. Aparte de esto no hay nada. La música... Bueno, el ambiente es increíble. Vale. Pues nada. Tocará ir a la sala de visitas. Mujeres, hombres, salas de descanso. Bueno, todo eso. Todo eso. Ah, vale. La zona de... Es la zona de... Como de... Aquellos de... De las... Claro. Claro. En donde se sientan los presos para... Para hablar con... Con quien quiera que conozcan. Aquí encontrabas algo también, me parece. En el otro... Silent. Cuidado. Mira, este sí que salta. No te levantes. Este sí que se mete por ahí, eh. Ojo, eh. Este sí que se mete por ahí. Perfecto. Ah, vale. Esto fue, digamos, enseñado al otro. Dice... Los guardias ahora piensan que somos unos leprosos. No sé por qué, pero mantienen las distancias. Así que no me quejo. Vale. O sea que la enfermedad esa que se supone que estaba aquí, estaba esparciendo, era la lepra. Dios, los ruidos, tío. Qué pasada, tío. No cesan, eh. Había uno que podías coger el teléfono. ¿Me parece o no? A lo mejor en otro. En otro sitio. Una enfermera, claro. Estamos en la zona de enfermería. Ven aquí, ven. Uf, qué zona. Además es que, ¿sabéis lo que es más... Lo que molesta mucho y que, en cierta manera, lo hace más opresivo a Drede? Es que el círculo de luz es muy limitado, tío. Y no sabes lo que tienes al lado. Cosa que está muy bien, tío. Si no, perdiera la gracia, ¿no? Pero... ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido esto? Ha sido una... No sé, como si hubieran golpeado a una chica, ¿no? Algo así. O... No sé. Locura, tío. Rip what you saw. Cosecha lo que sembraste. ¿A qué me falta esto? Se encerró. Se llevó la llave. Ninguno de los oficiales al mando me tiene una de repuesto. Pero sé que la hay. Se obcecó con la enfermedad. Quería ver si la jefa de enfermería no la tenía. Se piensa que está a salvo ahí arriba. Receba lo que se merece. Si la jefa de enfermería no la tenía. Va, esta la tendrá. Estará ahí en la zona. Obviamente. ¿Esta qué es? ¿La jefa de enfermería? Ah, esto es otro recuerdo. Es verdad, tú. Que esto se usaba para... Usabas una herradura con cera de una vela. La derretías para luego abrir esa comporta. Vale. Clean. Empezamos. Puto cabeceo, tío. No sé dónde estoy escuchando. Ah, ahí. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. De momento yo no veo nada. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a avanzar por aquí Más enfermeras, ¿eh? Mira Espérate, espérate Espero probar una cosa Estás jodido si no le das, ¿eh? Guau, guau, guau Ya estoy muerto, ¿eh? No, tío, no, no, no Joder, chaval Vaya basura el puto rifle No te levantes Gracias Ya os he dicho yo que, claro La cadencia es muy baja, tío Pero, claro Si cuesta darle per se la cabeza Imagínate con el rifle Ahí hay otra Vamos a echar un vistazo por aquí Novas normas de conducta con efecto inmediato Los guardias deberán mantener la distancia con los prisioneros en todo momento Cualquier intento de acercamiento de los prisioneros a los guardias Se ha castigado con medidas disciplinares inmediatas Los prisioneros permanecerán en sus celdas hasta nuevo aviso Vale, escopeta 3 Pistola Aquí hay las llaves A ver Repetición del informe y reconocimiento Conclusiones Ninguno de los examinados muestra ningún signo o síntoma clínico de enfermedad potencialmente letal Contagiosa ni de ningún otro tipo También se realizan pruebas de resistencia recomendadas Los resultados se han presentado directamente al alcaide De acuerdo con sus especificaciones ¿Por qué estamos haciendo esto? No lo sé La verdad Vale, esta es la de la puerta del principio de esta zona Vale, esto está todo visto Sí, esto está todo visto Vale Iremos a guardar partida A ver ¿A la izquierda puedo ir? No, me parece que está achapao, vale Hay que dar la vuelta Hace un poco jodido pero Vale Pero bueno Venga Perfecto Planta superior ¿Y esto dónde me lleva, tío? En alguna zona que podía ser inaccesible Exacto Inaccesible de la primera planta ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Encima de la capilla estoy Qué oscuro, tío Se ha vuelto el juego Bueno, de hecho el juego Esta es una zona que ya podía Ah, vale ¡Oh! Vale Hijo de puta, tío Hijo de perra Cómo venía por detrás, eh Hostia, tío Cómo venías por detrás, ratilla ¿Qué coño es esto? Despacho del alcaide Aquí habrá una de las pesas Probablemente Joder Madre mía Vamos a guardar Vamos a mirar primero A ver si hay algo Me da mucha munición, eh Es increíble Sí que es verdad que he estallado enemigos Pero me están dando una cantidad Insana de escopeta Fíjate lo que tengo Vale Vamos a leer lo que pone en la máquina de escribir Enfermedad 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 En fin Todo es lo mismo, ¿no? Enfermedad Enfermedad ¿Qué coño es esto, tío? Ah, que puedo Puedo pulsar yo Eh, como ¿Puedo pulsar yo? Ah, da igual lo que pulse Ah Vale O sea, pulsa enfermedad también, ¿no? Eso ligero O sea, da igual la tecla que pulsar realmente Y va a acabar escribiendo Sick Enfermedad Enfermedad Vale O enfermo Vale Pues hecho Vamos para abajo Y vamos a A la última de las puertas Bueno, no sé yo Que es la de la serpiente Si no me equivoco ¿Verdad? ¡Uh! Hijo de perra ¡No! ¿Qué haces con esto? Ha chopado, ha chopado Como yo ¿Dónde está? Tío, desaparecen Que no veas, tío Mírala Abajo Hombre Vámonos Ah, pero claro Tengo que bajar Por aquí Ah ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Cómo que no hay nada? Ah, que no puedo bajar Ah, que esto es buey sin cuernos ¿Cómo? ¿Perdona? Ah, que me faltan más puertas Tío No, pero yo Yo he abierto esta, ¿no? Ay, yo qué sé, tío Llevo un cacao Abre Un momento ¿Hay algo aquí? No Oh, oh ¿Esto dónde me lleva? No A los aseos Paso, paso, paso Paso ¿Dónde mierda? ¿Por dónde bajo? Este es el bloque de celdas D No, pero esto no me interesa No entiendo No sé dónde No sé cómo bajar La verdad Ah, debe ser Por dónde he venido, ¿no? Tal vez Por aquí Digo yo Entonces de aquí bajas Te vas a la derecha Das la vuelta del copón Pasas por la zona De entrevistas O sea De visitas Que diga ¿Esto? Ah, está cerrado Vale Hostia Vámonos 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 Vale Ya estamos aquí Ok Cabrones, tío Vale Pues entonces ¿Cuál nos falta? Antes de nada Voy a guardar Vamos a ver Nos faltaría La serpiente No, nos falta El águila Es verdad Ahí Por favor Vamos a colocar Este Aquí Este Aquí Hostia Me pasé Ahora Habría que colocar El peso ligero Este Aquí Tal vez Tenga que hacer así Hostias, tío Me estás contando Vale, a ver Déjalo aquí Quita el peso ligero No Este Tampoco Joder No veas, tío A ver No, demasiado Quita este El otro Mi madre, tío Me estás contando Es que tío No entiendo Cómo puede ser esto Vamos a colocar esto Es que no Vamos, loco Por si está en nada No, esto está claro Que, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar Todo esto aquí Este tela, vale A ver Este 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 no hace nada, tío Casi Es para muy poco Tío, pero Porque no me No entiendo Vamos a ponerlo aquí No Es que de hecho Me faltan, ¿no? ¿O no? Claro Me faltan Tengo en total Uno, dos, tres, cuatro A ver cuántos tengo Claro, me falta uno, tío Me falta un peso, tío Hostias Me falta un peso Serpiente Paloma Lo que no hemos entrado En el buey Sin cuernos Jabalí sin ojos Serpiente sin cabeza No hemos entrado O sí Vamos a probar De ir a serpiente Sin cabeza Es que yo recuerdo Que sí que he estado Pero Espera que hay Bueno, aleluya Vale Por fin Vamos a guardar Joder, me he pasado un buen rato aquí Vamos a ver Esta es la de la serpiente Porque me falta uno, tío Me falta un... La serpiente estaba Y no sé si he entrado en la serpiente Si no, lo miraremos de cambiar Tal vez sí Pues no sé qué deciros Sí, aquí ha entrado Aquí ha entrado Aquí había lo de la silla eléctrica Vale Pues nada Un momento Por aquí Ah, no Vale, sí, sí Esto lo he hecho Vale, pues entonces ¿Cuál me falta, tío? ¿Dónde está el que me falta? En el del buey Pero ahora saldremos de aquí En el del buey Es que me faltan los de los extremos Me parece ¿No? Y la de la paloma La paloma Está en un extremo El jabalí estado Y el buey sin cuernos Es que no sé En cuál estado De momento Esta es... Ah, mira Sección serpiente Vale, aquí te sale Esto es el buey Jabalí Sótano Este es el águila O sea, realmente He estado aquí He estado aquí He estado aquí Y me falta simplemente el pájaro, tío Pues entonces no entiendo Si me falta el pájaro ¿Cómo puede ser que...? Ya decía yo Me falta una pesa, tío ¿O tengo que hacerlo con las pesas que tengo? Es que yo no sé yo Es que he entrado en el serpiente El buey El jabalí Y el pájaro O sea, el pájaro Este, el pájaro no Tengo que hacer un juego ahí chungo Sería tal vez Al revés Poner el más pesado Es que este ya lo he probado Pero no hay manera Tal vez tenga que poner este No No, 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 no Es que aquí me paso, tío A ver Se va a ir jugando, ¿no? Menos coñazo, tío El puto puzzle A ver, tal vez sea Ah, mira, ya está Joder Perfecto Es ir jugando con las pesas Pero bueno Al final se hace un poco tedioso, tío Vale, tenemos la paloma No importaba lo de las pesas realmente Bueno, supongo que encontraremos la otra pesa ¿O no? ¡Hostia! Vámonos, vámonos Vámonos ¡Ay, no! Mierda, ¿dónde era? Ah, está afuera Está fuera al patio ¿Verdad? A ver, ¿dónde es esto, tío? No, fuera al patio no Es justo al salir a la izquierda O sea, al entrar Ah, vale Vale, vale, vale Ya estamos en el sótano Tío, de verdad Tío, qué coñazo Chaval ¿Dónde está? Han hecho los enemigos Muy tocahuevos Uf, qué ha sido eso Venga, empecemos a mirar Empecemos a mirar No veo nada aquí No veo nada aquí La pesa Ahí hay una pesa La que nos falta Mira qué sala, ¿eh? Todo lleno de pinchos, tío Cágate Como Es que no te puedes ni acostar Loco Qué salvajada, loco No puedes estar ni en el puto suelo Que te pinchas, tío Qué locura Aquí no hay nada Aquí se puede romper la pared Unas escaleras Bueno, antes de subir por aquí Vamos a echar un vistazo Por aquí abajo O la espalda No me has visto Vale Aquí hay una escalera Vale No, no, James Vale Pensad que un escalero está también Atrás, atrás Este me ha dado, tío Vamos, hombre Escopetón Escopetón Dame esto ¿Qué te pensas? Es que no te he visto Macho, la tónica es Me bebo una Me bebo una Una bebida nutritiva Me quitan vida Me la Me bebo para curarme Me vuelven a quitar Y así Todo el rato Hija de puta Se mueve en el último momento Esto no ¿Y esto? Ya está movida aquí ¿Qué cojones? Vale Voy a meterse por aquí Mucha escopeta me dan Debido a los recientes Incidentes violentos Entre los reclusos El prisionero 239 Ha sido trasladado A aislamiento En la celda F6 Oye En la celda F6 Es que locura Tío Ay madre Luego había la F5 Que también la voy a abrir Que es donde está la pesa Y la F7 No hay botón ¿Qué cojones ha abierto? No lo sé ¿Esta cuál es? La F5 No me gusta nada Esta tío No Y esta Una F7 ¿Dónde estaba la pesa? ¿Aquí? Ah vale Sí Esto No sé yo Largo Largo Mierda tío Sabía yo Sabía yo Que pasaría esto Lo siento Mucho No podía dejar Que se te llevaran Ahora estás Estás Aquí todavía ¿Verdad? ¿Qué coño suena tío? ¿Por qué está temblando todo? Me han abierto Mal rollo Tío ¿Dónde están las escaleras? Ah vale Están más adelante Este es agobiante A más no poder Tío Por aquí ¿Y esto da dónde? Vale Pero estamos en las mismas Ah no Vale Puedo ir al patio Ok ¿Y dónde pongo la pesa? Me refiero ¿Dónde hay que ponerla? Hemos abierto Todas las salas ¿No? No sé Anda Anda mira Que ha aparecido ahí No Tira solo una vez Del deshilachado extremo De una de las cuerdas Elige al que tiene justificación Entre los condenados Escucha sus historias Y medita acerca de sus pecados O bien deja que el ciego destino Elija Que comience el juicio Ufff Hay que acabar de poner La pesa ahí Pero no sé dónde Ah Será en medio Será ponerlo En donde la espada Uff Esto va a ser complicado Vamos a poner esta Ah pues no Entiendo que hay que tenerlas Todas puestas Es verdad Espera tal vez esta no No Espera Esta abajo Vamos a colocar Esta No A ver No Aquí me paso A ver Tal vez Pongamos esta Y quitamos esta No Hay que quitar esta Y otra Es una movida A ver Porque si las quito Todas ¿Dónde quedaba esto? Vamos a quitarlo todo No Ah Aquí está Esto queda así Ok Evidentemente Esto pesa muy poco Esto puedo ponerlo Ah no vale Hijos de perra Complicadete Este El 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 De las De las Pesas No es fácil Porque es que te pasas Tío Y ya está. Joder, ya ha costado, colega. ¡Dios! Palanca de ejecución. Vale, supongo que esto habrá que introducirlo ahí. Me ha guardado esa que no voy a guardar. No, porque si no vaya liada. Vale, ¿y esto aquí qué tengo que hacer? Ah. Me rompiste las piernas para que no caminara y me sacaste los dientes para que no hablara. Me dabas pastillas para no pensar, así que te quité la vida para no sufrir más. ¡Hostia! ¿Todo esto qué es? A ver. Por tu gracia no abogo. Pues la llama la prendí yo. Monjas y niños por igual. Nadie salió con vida del lugar. Vale, estas son las sentencias de cada uno de los que están colgados. Que están aquí al lado. Cuando el sol cesó, su reinado, corté la cadena y el corazón agitado. Empujé la puerta para allí entrar y me llené los bolsillos sin parar. La riqueza de otros me llevé. El séptimo mandamiento violé. Sin embargo, de mis actos no me arrepiento. Tenía mis motivos. Eso lo confieso. Mi madre del alma, mi madre querida. Ah, ya sé. Tienes que tal vez... Ah, hola, ¿qué dices? Tengo que continuar las frases. Los párrafos. ¿Y no hay ninguna pista? Ah, ya me acuerdo. Era un... Un puzzle de... Mierda. No. Era un puzzle de ahorcados. Pero... Ah, tenía que pasar esto. No, no. No me jodas que... ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No me jodas que esto era así. No entiendo nada. O sea, ¿qué es esto? Voy a meterme por aquí. Hostia, o sea que cada vez que te equivocas te bajan aquí. Flipas. Pero, a ver. Supongo que es encontrar mi orca, ¿no? Supongo que es esto. Tira solo una vez del deshilachado extremo de las cuerdas. Elegio al que tiene justificación entre los condenados. Escucha sus historias y medita acerca de sus pecados. O bien deja que el ciego destino elija. O sea, tengo que hacer de juez y verdugo. Elija que tiene justificación entre los condenados. ¡Qué locura, tío! Por lo tanto, esto... ¡Uf! Menudo coñazo, chaval de puzzle. Ya os lo digo, ¿eh? Esto va a ser un coñazo de lo más lindo. Lo cierto es que no titubeé cuando en su cuerpo la hoja inserté. Supongo que tengo que hacerlo... Ir probando en cada uno y va a ver si funciona. Lo único que no titubeé, por tu gracia, no abogo. Pues ya la llama la aprendí yo. Monjas y niños por igual. Nadie sale con vida. Este no va aquí, evidentemente. Porque este habla de... De una hoja o de un arma blanca. ¿Y este? ¿Este qué pone? Me rompiste las piernas para que no caminara. Me sacaste los dientes. Quizás te pregunte cuál es la razón. Pero lo cierto es que robos sin ton y son. Lo que veo me lo llevo en tojo. No hay motivos, aunque casi enojo. Mi única hija... La dicha de mi mundo no me dejaba verte. Era un no rotundo. Tranquila, cielito. Ya no te muevas. Si no puedo detenerte, será mejor que duermas. Los vi arder, los vi llorar. Este es. Perdón, no, no. La llama aprendí yo. Los vi arder, los vi llorar. Sentí el calor dentro de mi brotar. Sentí gozo. No lo negaré. Por placer las vidas arrebate. Vale, este es el... El uno. No, tampoco. Pues no entiendo entonces cómo funciona el puzzle. Supongo que tengo que... O sea, no es que tenga que hacer esto. No es que tenga que hacer esto. Sino que... Una vez tenga todas las frases reconstruidas, tengo que... Darle a... A la que yo creo que es lo que me dice, ¿no? El que tiene justificación. Vale, pues entonces habrá que reconstruir todo esto. Porque si no, no podemos decidir cuál es el que tiene justificación. De los que no se pueden justificar, evidentemente. Porque nada es justificable. La riqueza de otros me llevé. El séptimo mandamento violé. Sin embargo, todos mis actos no me arrepiento. Tenía motivos. Eso lo confieso. Este tiene pinta que es el del... ¿Este? No. ¿Este? Este. La riqueza de otros me llevé. El séptimo mandamento violé. Sin embargo, todos mis actos no me arrepiento. Tenía motivos. Eso lo confieso. Quizás te preguntes cuál es la razón. Pero lo cierto es que robos sin toni son. Lo que me llevo a mi entojo. Y no hay motivos, aunque cause enojo. Vale, este yo creo que está bien. ¿Este de qué habla? Me llevé a la niña. Tienes razón. La secuestré de noche. Se produjo el secuestro y la traición. No grité ni pataleó. Al fin y al cabo fue a su padre a quien vio. Ojo, eh. Ojo, eh. Vale. Este será. Mi única hija. La dicha de mi mundo. No me dejaban verte. Era un no rotundo. Claro. Es este. Vamos a leerlo. Me llevé a la niña. Tienes razón. La secuestré de noche. Se produjo el secuestro y la traición. No gritó ni pataleó. Al fin y al cabo fue a su padre a quien vio. Es decir, yo la secuestré. Mi uke. Mi única hija. La dicha de mi mundo. No me dejaban verte. Era un no rotundo. Tranquila, cielito. Ya no te muevas. Si yo no puedo tenerte, será mejor que duermas. Joder, tú. Cuando el sol cesó su reinado, corté la cadena. El corazón agitado. Empujé la puerta para allí entrar. Y me llené los bolsillos sin parar. Hostia. Este también habla de robar. La riqueza de otros. Ese a dudo, ¿eh? Vamos a ir aquí. Mi madre del alma. Mi madre querida. Me amabas de veras. Eso lo entendía. ¿Pero por qué es lo que gritabas? Cuando mi cuchillo en tu pecho penetraba. Vale. Este hay una de... Aquí está. Este es. A ver. Mi madre del alma. Mi madre querida. Mi amabas de veras no lo entendía. ¿Por qué gritabas cuando mi cuchillo en tu pecho penetraba? Lo cierto es que no titubeé cuando en tu cuerpo... A ver. Lo cierto es que no titubeé cuando en su cuerpo la hoja inserté. Él conoció las reglas. Ser evidente. Si te enfrentas a mí, te mereces la muerte. Vale. Y por último tenemos... Esperé mucho tiempo. La incertidumbre me aplastaba. Pues para cometer un crimen yo aguardaba. El hombre apareció sin verben venir. Un final sangriente le ofrecí. Me rompiste las piernas para que no caminara. Me sacaste los dientes para que no hablara. Me daban las pastillas para que no quita la vida para no sufrir más. Yo diría que este... Va en el sexto. La incertidumbre me aplastaba. Se me ha comentado un crimen yo aguardaba. El hombre aparece sin verben venir. Al final sangriente... El final sangriente le ofrecí. Me rompiste la... Ah, pero es que este habla en primera persona. Me rompiste las piernas para que no caminara. Me sacaste los dientes para que no hablara. Me daban las pastillas para no pensar. Así que te quité la vida para no sufrir más. Y aquí... Cuando el suelo te se ha asesinado... Es decir, por la noche corté la cadena y el corazón agitado. Empujé la puerta para allí entrar. Y me llené los bolsillos sin parar. Esto tiene pinta que es farmacia. Sí, mi culpa es evidente. La farmacia robé inclemente. Y sin embargo, no era la avaricia lo que me guiaba. Lo hice porque el dolor me cegaba. Vamos a guardar. No voy a ser que pase algo. Lo que pasa es que ahora... Suponiendo que esto esté bien, que no lo sé... Tendré que escoger una. Tendré que escoger una. Por tu gracia no abogo. Pues la llama la prendida. Ah, no. Espérate. Ahí. Tira solo una vez del deshilachar el estreno de las cuerdas. Elige al que tiene justificación. Escucha su historia y medita acerca de sus pecados. O bien deja que el ciego destino elija. Uf. Ya lo aprendí yo. Esto es de un incendio. Monjas y niños por igual. Esto no tiene justificación. La riqueza de otros me llevé. El séptimo mandamiento violé. Sin embargo, mis actos no me arrepiento. Eso lo confieso. Quizás te preguntes cuál es la razón. Me lleva la niña. Tienes razón. La secuestré de noche. Se cuesta traición, ¿no? Pero en fin y al cabo fue su padre a quien vio. Dentro de lo que cabe este. Cuando el sol de esosos ha salinado, corre de la cadena. El corazón agitado. Un poco la puerta para ir a entrar. Me lleno los bolsillos. Si el golpe es evidente, la farmacia roba inclemente. Y sin embargo, no era la avaricia la que me guillaba. Lo hice porque el dolor me cegaba. Podría ser que este intentaba robar la farmacia por dolor. Voy a probar el cuarto. Toda la ward. Solo grande. Toda la vara. Toda la la mañana. Toda laändig. Toda la online. Toda la sociedad. Gracias.